¿Cuál es el pensar de algunos transportistas en torno a la medida de restringir horarios de circulación del transporte de carga en la carretera que conduce al sur del país? Me lo explicará a continuación don Lindolfo Betancur, quien es transportista de esta modalidad. Don Lindolfo. Yo opino que en el transporte hay unas cargas que sí, tienen que estar a cierta hora en los puertos, pero con la reparación de la carretera del sur sabemos que va a ser una carretera que va a quedar en buen estado y falta poco para que esté esa carretera hecha. Yo creo que hay que tener paciencia y esperar lo que el gobierno dice con el horario de transporte pesado y o si no hay que buscar las calles, las rutas alternas que están para poder salir y quitar un poco la suturación del transporte. Muchas gracias don Lindolfo. Más adelante más información a través de nuestras redes sociales. Muy pendientes. Gracias. 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 Gracias.